Si chicos es verdad Necesario separar de Maiti Porque hay Otras cosas que debo de hacer Y Por eso es necesario Que separe de Maiti Para vieja una semana a las canadas Bueno chicos de Core Y la verdad tengo una viaje de negocio a Canadá Mi primera vez que voy a viajar a Canadá Estoy muy muy emocionado Y Maiti muy celosa Porque siempre cuenta a mi que quiero ir a Canadá Bueno esta vez Voy a ir solo pero en el próximo año Creo tengo más viajes de negocio a Canadá Y voy a llevar Maiti también Esta vez solamente voy a llevar Ustedes para poder encontrar Cómo es trabajar, cómo es vivir en Canadá Y cómo son mis primeras impresiones allá Estoy muy emocionado Y vámonos juntos como hermanos Como siempre Ya, te dejo Solo me paro una semana Llegas arrepentido Vamos a ir a Canadá No, no, es aquí chicos de Core No está mal, pero no está mi hit tampoco. Bonita vista, por cierto. La cama. Voy a quitar la máscara, chicos del coro. Y aquí hay el baño. Bueno, no está mal, en la verdad. Está bien. Uf, todo sudando. Eso es mi hotel, chicos del coro. Y vamos a viajar a Canadá. Hola, chicos del coro. Soy en Canadá. Ahorita estoy enfrente de mi coche y el coche es un grande, pequeñito KIA. Vamos, chicos. Bienvenidos a Canadá. So, das ist der Eingangsbereich. Wir haben eine Couch, wir haben einen Tisch, noch einen Tisch, Bett, Badezimmer. Getrennt, getrennt von der Dusche. Oh, es ist okay. Und wir haben eine Aussicht auf hier im Gelände. Ja, wir haben es sehr glücklich. ¡Buenos besos! ¡Olis! ¡Olis! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? Te extraño. ¡Ah, yo no! Venga, ¿cómo te vas por allá? ¡Muy bien! Está muy interesante aquí, en la verdad. Me gusta la comida, me gustan las personas, son muy buenas ondas, pero sí, es un tour muy cansado, en la verdad. ¿Ahora ya tienes sueño, ah? Sí, mira, ahora es a las 6 en la tarde aquí, y en Alemania es a las 2 en la noche. ¡Ay, sí! ¡Venme, venme! ¡Ahora ya tengo mi pijama! ¡Ven todos! ¡No! ¡No! ¡No estás grosero! ¡No estás grosero! ¿Y tú cómo estás, amor? Me he dormido muy tarde, ¿tú crees? Oh, ¿a qué hora dormiste? Pues, ayer como a las 2. ¿En la mañana? Sí, y no sé por qué no me ha dado un sueño. No. Tal vez porque extraño a mi gorro. ¿Tal vez, verdad? Ajá. No es cierto, sí te extraño. ¿Ya cuándo vienes? Mañana. Mañana, a las 4.50, voy a regresar a Alemania. Tengo mi examinación de COVID, del test... ¡Ups! ¡Ay, me caí! ¡Me caí, tu amor! Tengo mi resultado. Soy negativo, supongo que regresar a Alemania. Y voy a salir a Canadá a las 4.50 en la tarde. Y regreso a las 6 en la mañana en el sábado en Frankfurt. Ajá. Pero, en la verdad, yo creo que voy a tener más problemas cuando estoy otra vez en Alemania por el jet lag. Es más feo. Por el cambio de horario. Ay, sí. ¿Y qué tal la comida por allá? La comida... Bueno, me conoces, amor. Comí la comida que me gusta mucho. Comida italiana. Comimos salmón. Muy rico. Porque Canadá es también una ciudad de pescados. Tiene muy rico salmón. Comí pizza. Comí hoy comida india, mi amor. Oh, eso me gusta. Muy rico, un curry. Lo malo de ir de empresa es que no puedes andar turisteando, ¿verdad? Bueno, fuimos al centro de Toronto. Yo puedo grabar un poquito El Torre, que es muy famoso. Y puedo ver un poquito cómo es el centro de Toronto. Todavía es bonito. Me gusta mucho. Y hay muchos lagos aquí, amor. Pero no es como el lago Bigger. Es como un lago, se ve como el mar. Eso es increíble. Eso me gusta mucho. Eso está grande, grande, grande. Y todos los lagos en este lugar son conectados con el mar. Tampoco sabía este. Y la pregunta del millón, ¿cuándo me vas a llevar? Próximo año, en la verdad. Hablo con mi jefe y él quiere llevar a su esposa a Alemania para el Weihnachtsmarkt, que es un mercado de Navidad. Y ella dice, mi esposa quiere ir a México. Llévate ella para Canadá. Trabajas una semana y la segunda semana tomas vacaciones y ustedes viajan en Canadá. Oh, sí. Llama a tu jefe. Sí, es un gran jefe, mi jefe. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quería echarle el chisme contigo. Ahora ya me voy a ir a dormir. Queríamos saludar a los chiquillos del coro. Hoy, sí. A las maicos. ¿Y tú? Sí, 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 sí. ¿Y tú duermes bonito? Y te manda un gran besota. También a las chicos del coro. Bueno, no beso. Un abrazo, amigas, amigos. ¿Qué? ¿Por qué tampoco? ¿Por qué no beso? ¿Y tú? ¿Y tú de las sombras? Ya, vácala. Y pues nada, chicos del coro. Nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Y con Santín, ándale. Vente para las Alemanías. Uy, ya me voy. Adiós. Cuídense mucho. Adiós. Bye, bye. Voy a separar por Maite para una semana para ir a las Canadá. Aú. 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 Otra vez. Aú, me pegó. Sí, sí. Oye amor ¿Qué vas a hacer cuando yo estoy en Canadá? Feliz ¿No me extrañas? No